Ixtapaluca Ixtapaluca, en la década de los 80's, era un municipio con 180.000 habitantes. Actualmente son 495.563. Esta población, ubicada al oriente del Estado de México, es otro municipio ejemplo de la lucha social de los antorchistas. 30 de sus 42 años se encuentran aquí. Entre calles, opciones de vivienda, proyectos educativos y de comunicación. La organización a nivel nacional en una reunión dice no, ya hay que formar bien el Frente Popular, es cuando ya me mandan. Pero ya había, digamos, compañeros que estaban coordinando ahí el trabajo del Cerro del Tejolote. No llego sola, llego con un grupo de 10 compañeros más a intentar organizar en esa colonia a la gente. Compañeros dirigentes de Antorcha Popular en el Estado de México. Es para mí un gran honor el que el día de hoy, en representación de la comunidad Cerro del Tejolote, municipio de Ixtapaluca, y como representante de Antorcha Popular en este lugar, les tenga que dar la más cordial bienvenida. ¡Esto, señores, es su gente! ¡Esta es su casa! En este municipio, Antorcha es sinónimo de gobiernos progresistas, avances de infraestructura urbana, social, educativa y deportiva. También es hablar de desarrollo cultural e ideológico de los pueblos y colonias. Su lucha incansable por hacer valer los derechos de los mexicanos a una mejor vida ha requerido cuatro décadas de existencia y trabajo en municipios muy importantes como Ixtapaluca en el Estado de México. Este avance y desarrollo del que hoy goza este municipio mexiquense es el resultado de la suma de voluntades y esfuerzos que muchos personajes, a lo largo de 30 años, han logrado a base de un solo ideal. Su presencia más vigorosa se presenta años después, después de 1981, en el municipio de Ixtapaluca. Recuerdo que cuando empezaba la licenciada Maricela en el Cerro del Tejolote, por el año 1985 y que la gente fue respondiendo ante el éxito de sus gestiones por una mejor calidad de vida, se trataba de una colonia en ese entonces sin ningún servicio, ni agua, ni luz, ni drenaje, ni nada. Recuerdo que fue muy dura la lucha por conquistar democráticamente la subdelegación del Cerro del Tejolote, de tal manera que ese modesto puesto de elección popular que fue ganado algo así como 350 votos a 50 y tantos de la parte contraria ameritaron desde aquel tiempo la represión del gobierno del Estado, resultando herido de bala un compañero, Abraham Sendejas Cush, que afortunadamente se recuperó y también se logró, se conquistó aquel puesto modesto, pero que marcó que Antorcha había llegado con grandes vuelos, con grandes proyectos de superación de Iztapaluca. Llegué con muchas dudas, bueno, dudas de que, bueno, sí lo tengo que hacer, sí me siento que debo de continuar mis ideales, pero ¿qué me espera, no? La gente me recibió, pues no con gusto, puedo decir claramente, el compañero que me presentaba a los contactos, les decía, ella se va a hacer cargo para que ya no venga de vez en cuando, pues resulta que las señoras son las primeras que me dicen, pero ella, su cara de sorpresa, es decir, es mujer y está muy chica. Se me quedaron así, fue un impacto de que, ¿cómo no? No me aceptas o ¿qué tienes? Cuando llegaron, pues sí, teníamos desconfianza, ¿no? La gente les decía, ay, esos chamacos van a hacer algo aquí, pues no. Porque una ocasión nos comentaba ella que había ido a Chalco, porque antes pertenecíamos a Chalco y que cuando entró, pues ella hasta temblaba también, porque pues no era su primera vez, como se dice, ¿no? Entonces, pues ella, pues ya de ahí ella empezó a desarrollar, pues pues ella también no venía muy preparada, pero pues aquí se pulió con nosotros, se trabajó y pues ella empezó a trabajar, pues y ahora es una gran maestra. Los rumores de que un movimiento social se acercaba a Ixtapaluca para desestabilizar el gobierno e invadir las propiedades de los habitantes de las zonas más vulnerables nos hicieron esperar. Así fueron los primeros pasos de Antorcha en la zona oriente, una de las zonas más marginadas en el Estado de México. Ya se empezaba a rumorar que Antorcha se robaba los terrenos y que se metían a las primarias y a las secundarias para sacar a los niños y que creo que hasta se comían a los niños y no sé qué tantas cosas. Lo primero que yo supe de Antorcha fue que eran rateros, que eran asesinos y que todo, entonces yo no quería saber nada de Antorcha y me dijeron que me tenían que quitar mi terreno porque ahí iban a hacer una secundaria y pues yo me enojé y yo estaba bien enojado con ellos y con esto que me hicieron, pues peor. Y me armé de un bat y vine a buscar a don Nicolás, que era el que había traído a la organización de Antorcha para acá hasta que después ya habló conmigo la maestra Marisela Serrano y me dijo que me iban a reubicar y me empecé a dar cuenta de las cosas que hacían de verdad, de verdad estaban ayudando a que la colonia saliera adelante. Enfrentar la desolada realidad en que los habitantes fueron sometidos por varias administraciones municipales despertó el rechazo de muchos sectores que no dudaron en utilizar la violencia como la vía para frenar los vientos de cambio que traían consigo los antorchistas en la década de los ochentas. El primer blanco eran ellos, que como organización iniciaban por primera vez una lucha en favor de la gente aunque no detentaran un cargo público. Nos lanzamos a la lucha de la vivienda y entonces le decimos a esa gente que me rentaba pues fúntate, vamos sumándonos, vamos haciendo el grupo de solicitantes de vivienda. Empezamos a hacer nuestra gestión al ayuntamiento, al estado y en la investigación que es muy importante detectamos que hay un terreno muy grande del gobierno del estado en Iztapaluca que lo estaba intentando fraccionar pero que lo paró el INAH porque había ruinas arqueológicas. Entonces nos plantamos frente al Palacio Municipal porque la gente pues ya no tenía vivienda, ya no tenía para pagar renta y nosotros le habíamos dicho no, ya no pagues renta, ya vamos a ver cómo le hacemos, vente para acá. Entonces nos fuimos a vivir en frente a la presidencia municipal y el gobierno del estado el 3 de octubre del 90 firma un convenio donde nos vende 180 lotes y donde tenemos el recibo que le pagamos el enganche que en ese momento le estamos dando el enganche que ya habíamos juntado entre los 180 y entonces ese día va y nos entrega nuestros terrenos y ese día llegamos a esos terrenos y decidimos ponerle Citlalmina por guerrera azteca, por fomentadora de la cultura entre los aztecas, por incitadora a defender la lucha del pueblo azteca y le ponemos Citlalmina a la colonia que están haciendo el 3 de octubre del 90. Recuerdo que cuando nos entregaron estos terrenos que estamos hablando de la primera sección de los 180 lotes de la colonia Citlalmina, aquí donde nos encontramos, en la parte de este lado, por esta parte entraron unos enemigos, atacarnos porque antes este era un terreno baldío y aquí no existía Tlacaele ni Aquiles Córdoba, y entonces por este lado entraron, aquí nos atacaron, empezaron a tirar unos cohetes y de aquí nos desalojaron los primeros 180 lotes que nos dieron. Aquí falleció un compañero que se llamaba Gonzalo Lópezito, ese compañero lo llevamos de aquí que le dieron un balazo, lo bajamos abajo en una sábana, o no una cobija, ya no muy me acuerdo, y ahí cuál fue la sorpresa que venían los granaderos y nosotros pensábamos que nos iban a ayudar, pues no, a nosotros nos vinieron a sacar, a desalojarnos de nuestros predios. De allá de la colonia Tlacaele, como todavía no existía, había puro arbusto y entre los árboles que había, entre los arbolitos, se escondió la gente. Y ya de ahí, ya a las meras 12 del día, fue cuando se dejaron, se dejó toda esa gente de allá arriba a venirse para acá, a golpear a los de aquí. Hubo un compañero que fue el que le pegaron más feo, y lo, pues, tuvimos la desgracia de perderlo. Dio su vida por todos nosotros. Ahora sí que tenemos nuestro lugarcito aquí, pero nos costó hasta sangre. El 12 de noviembre, o sea, a la semana siguiente, el gobierno nos regresa a nuestros terrenos. Siente la presión de todo el movimiento, siente que lo que está haciendo es verdaderamente cruel y nos regresa a nuestros terrenos. Y el gobierno tuvo que pagar todo. Y hoy Citlalmina tiene más de mil habitantes porque había más terreno. Fue cuando vimos que había más terreno y, pues, pedimos que se nos lo siguieran ofertando a los que encabezábamos nosotros. Citlalmina es la matriz de las colonias que ha fundado Antorcha. Con el paso de los años y la lucha diaria, más y más ciudadanos se sumaron al proyecto que ya vislumbraba mejoras significativas en la política, infraestructura, educación, salud, servicios sociales, cultura, deporte, transformaciones que ya eran una realidad en las colonias lideradas por la organización. La chispa había aprendido en el oriente. Transformar Ixtapaluca no solo requirió trabajo constante, también pelear el poder municipal, pues durante décadas las calles de Ixtapaluca, centros escolares y parques únicamente manifestaban la avaricia de sus representantes municipales, quienes solo ostentaban el poder y presumían de padrinazgo sumiendo en la pobreza a los más necesitados. Estos 30 años de lucha han sido no fáciles, han sido luchas muy difíciles, porque nosotros tuvimos pues gobernantes atrasados que en lugar que nos apoyaran, nos discriminaban. Cuando Sansores estaba teníamos muchas represiones, él nos mandaba granaderos, marchábamos hacia al palacio y teníamos muchos granaderos. Hubo varios problemas políticos que por parte de la presidencia municipal de aquí de Ixtapalucan, las trabas que nos ponían, a veces pues íbamos en comisiones y a la vez más y más, y por parte de los presidentes que en ese tiempo estuvieron, pues no nos hacían caso. Se requirieron 28 años para que el esfuerzo y el trabajo de Antorcha fuera reconocido por la mayoría de los ciudadanos. En el 2013 decidieron darle la oportunidad a la primera mujer antorchista de dirigir un municipio. Digo que esa gente, insisto, acepte de manera madura su derrota, porque hoy sí ganó Maizela Serrano Hernández. Pero este triunfo llevaría su cuota de sangre. Los cacicazgos de Ixtapaluca no permitirían que les fuera arrebatado el poder que por tantas décadas utilizaron para su beneficio. Durante las campañas electorales, una ola de violencia y represión se desató en contra de Antorcha. Llovieron los panfletos calumniosos en los que se lanzaban acusaciones, abundaron las llamadas telefónicas para amenazar de muerta a la candidata y a sus colaboradores. Así como las agresiones físicas contra sus simpatizantes. Octubre del 2013. El terror escaló para frenar este movimiento. Tras cientos de amenazas por parte del expresidente y diputado federal Armando Corona y en un ambiente hostil para hacer que Maizela Serrano abandonara la presidencia de Ixtapaluca, fue secuestrado don Manuel Serrano Vallejo, padre de la alcaldesa. La última llamada se supone que era para ya entregar algún recurso y de manera sorpresiva la última llamada fue para decir que valíamos no sé qué. Esto después de una ríspida discusión con el procurador del Estado de México, Contreras Nieto. El día que nos iban a entregar a mi padre a cambio de una suma, el señor hizo amenazas directas contra mi persona de que yo era la culpable de lo que le estaba pasando a mi padre y que si no hacía un pronunciamiento público sobre algunas cuestiones políticas, la vida de mi padre corría peligro. Hay elementos para que sospechemos, para que concluyamos que el ex procurador tenía claridad sobre dónde y cómo está mi padre. Después de un año del secuestro, las autoridades federales, en lo que presumiblemente fue un montaje preparado, detuvieron a una banda de secuestradores a quienes echaron la culpa de la muerte de don Manuel Serrano Vallejo para callar las exigencias de justicia por tan brutal asesinato, así como la detención de los autores intelectuales de este crimen. Pero estas agresiones no detendrían el avance en Ixtapaluca, pues a pesar de los crímenes y amenazas, las bases y liderazgos antorchistas se mantuvieron firmes. Su trabajo medido en obras, servicios públicos, mayores oportunidades educativas, programas de desarrollo social, acercamiento a la cultura y al deporte se multiplicaron. En tan solo cuatro años de gestiones y lucha, esta organización estaba logrando lo que ningún otro proyecto político había hecho, cambiar un municipio gris y marginado por un modelo de municipio urbano. No teníamos agua, no teníamos drenaje, no teníamos absolutamente nada, no teníamos lechería, no teníamos mercado, estábamos pero mal. Y yo empecé a ver cómo la maestra con todos los antorchistas empezaron a hacer cosas. Ya teníamos drenaje, ya teníamos luz, ya teníamos lechería, ya teníamos todo lo que se necesitaba aquí. En una colonia tan pequeña tenemos mercado, tenemos centro de salud, tenemos lechería, tenemos una delegación, tenemos una plaza cívica, aparte tenemos iglesia, tenemos primaria, secundaria, jardín de niños, tenemos preparatoria y por si fuera poco tenemos un auditorio, tenemos una unidad deportiva, nuestro gimnasio polivalente, tenemos todavía por si fuera poco nuestra alberca semiolímpica, tenemos la casa de música del municipio, es la orquesta sinfónica infantil y juvenil del municipio de Ixtapaluca. Ahorita tenemos la gestión del comedor comunitario, ya que la verdad donde está el comedor es muy poco el espacio, necesitamos un espacio más grande porque llega aproximadamente de 100 a 120 personas. Ahorita lo tenemos para volverlo a hacer en la Manzana 24. Tenemos también lo de la calle Moctezuma, avenida Gonzalo Lópezit, esas calles se van a volver a remodelar porque la verdad ya están en un mal estado. Tenemos también lo del auditorio, la remodelación del auditorio porque también ya está muy mal. Dentro de los grandes proyectos que ha realizado el gobierno antorchista y que han tenido un gran impacto en el municipio, se encuentra la construcción del distribuidor Vialix Zapaluca Chalgo, que actualmente beneficia a 2 millones de habitantes de 11 municipios. Se han construido y reconocido 33 centros escolares de los niveles básicos y medio. Se construyó el Centro Universitario Tlacaelel, así como la Universidad Bicentenario. Además, Antorcha gestionó el recurso necesario para invertir en escuelas, aulas, clínicas, lecherías, centros comunitarios, pavimentaciones, becas, luz eléctrica, agua potable, drenaje, áreas recreativas, unidades deportivas, albercas semiolímpicas, gimnasios polivalentes, puentes batonales, casas culturales, auditorios, instrumentos musicales, entre otros. Esto representó un boom de obra pública jamás vista en la historia de Ixtapaluca. De igual manera, se ha logrado beneficiar a personas de la tercera edad, madres solteras, mujeres embarazadas que se encuentran dentro de los programas sociales, así como apoyos a deportistas de alto rendimiento, entre otros, dando un total de inversión de obra pública y servicios sociales de 3.932 millones de pesos. El Centro de Salud se abrió en 1999, teniendo nada más consulta general y consulta dental. Ahorita estamos próximos a inaugurar el área de expulsión, que está a mi lado derecho, y la área de usos múltiples que tenemos aquí al lado izquierdo. Y eso va a beneficiar nada más en la ampliación para las personitas embarazadas de nuestras zonas. Pues antes no teníamos dónde irnos a hacer alguna actividad, no teníamos nada. Aquí tenemos las actividades de tejido, de listón, de pintura. A las 9 y media hacemos ejercicio. Y estamos aquí conviviendo todo el día. Aquí estamos como en familia, porque aquí hacemos nuestros convivios, o traemos comida a veces y comemos aquí, hacemos cualquier cosa en grupo. Somos una familia. Podemos hablar de un antes y un después de los gobiernos antorchistas en la cuestión de materia deportiva. Antes el deporte no estaba tan desarrollado como en la actualidad. Los gobiernos anteriores no le invertían a la infraestructura deportiva, solo daban el mejor alito de balones, quizás algunos uniformes. Muy poco el apoyo hacia el deporte. Ahora, durante los gobiernos antorchistas, encabezados por la licenciada Marisela Serrano Hernández y posteriormente con el médico veterinario Carlos Enrique Santos, se ha visto una inversión muy considerable en cuestión de infraestructura deportiva. En la actualidad, aquí en nuestro municipio cuenta con siete polivalentes, cuenta con tres albercas y están en proyecto la ciudad deportiva, que ya lleva un 40% de avance y se tiene en construcción dos polivalentes más con una proyección de dos albercas más aquí en el municipio de Ixtapaluca. Básicamente nosotros buscamos que tanto la niñez como la juventud y pues ya algunos adultos salgan de la dinámica social que hoy se vive en día, que de cierta manera no sean inmersos en las drogas, en el pandillerismo y de cierta manera contribuir para que toda la niñez y la juventud, pues su vida útil, practiquen un deporte y se les llegue a ser una disciplina. A 30 años de cantorcha llegó Ixtapaluca, hoy en día es ejemplo para otros gobiernos del Estado de México y envidia de muchos ciudadanos, pues ven el progreso de esta región. Quienes han emanado de la lucha dan muestra del esfuerzo, trabajo e incluso sangre que se derramó en busca de lo que hoy miles de ciudadanos ixtapaluquenses pueden disfrutar. En la actualidad no conozco una organización que se enfoque tanto para la ayuda de la clase pobre en México. Antorcha no es de los que empieza una cosa y la deja ahí, no, ellos están hasta que termina, hasta que lo logran. La lucha yo creo que aquí no se acaba, ¿no? Hay que seguir y seguir. Ahora a lo mejor ya no lo voy a ver, pero mis hijos, mis hijas todas viven en colonas de Antorcha. Hace como 30 años ella nos dijo que íbamos a gobernar Ixtapaluca y ya lo logramos y ahorita vamos por la república. Y aunque falta un largo camino por recorrer, el vertiginoso cambio que hoy experimente Ixtapaluca se entiende luego de tres décadas de antorchismo. Los resultados de esta opción política están a la vista para propios y extraños, y mientras el gobierno antorchista siga al frente, el progreso será imparable. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón. Gracias.